¿Qué tal seguidores del humo? Aquí estamos una vez más. El día de hoy vamos a preparar unos muslos de apoyo empanizados con chicharrón. Chicharrón del que pueden encontrar ahí en cualquier tienda de la esquina. Es el chicharróncito duro para botanear. Los vamos a empanizar, nos vamos a apoyar con mostaza, los vamos a ahumar también y vamos a acompañarnos con una papa, una zanahoria, también vamos a tener una salsa barbecue. Entonces va a estar muy buena la receta, así que acompáñenos. Ok, lo que vamos a hacer primero, vamos a poner con mostaza nuestros muslitos. Esto es para que cuando le pongamos el chicharrón se quede ahora sí bien empanizadito. Vamos a apoyarnos con nuestro sazonador fronterizo, que es para carnes blancas, en su preferencia. Mira nada más. Una capita nada más. Lebecita porque ahorita va a ir el chicharrón por ambos lados. Listo. Está ya con nuestro sazonador fronterizo. Y ahora sí, el ingrediente especial de la receta, que es el chicharrón, para empanizarlas. Ponerlas muy bien aquí. Aquí donde tiene nuestros muslitos por ambos lados. A ver si los vamos a poner a fuego indirecto. Nuestros muslitos de apoyo. Y las vamos a ahumar con chip de cereza, puede ser también con manzana. En este caso le vamos a poner de cherry. Va muy bien con las carnes blancas. Ya lo vamos a dejar una media hora, 40 minutos. Ahorita regresamos. Bueno, vamos a hacer también las papas. Cortar. Vamos a poner aceite. Aceite de oliva. Nuestro sazonador fronterizo también. Y le vamos a poner nuestra sal parrillera. Nuestra sal parrillera que es de colima. Es de grano. Y a esto también lo vamos a pasar a la parrilla. Nos la vamos a poner y ahorita regresamos. Ya vamos a mitad del proceso. Y vamos a ponerle aquí un poquito de agua con vinagre. Porque ya se secó un poquito el chicharrón. Y esto nos va a ayudar a que se haga un poquito más. Más la pasta y se quede pegado y no se desparrame o se caiga. Ahí está ya. Bueno, aquí pusimos a calentar un poquito una salsa barbecue. Pueden escoger la de su preferencia. Y ya vamos a sacar los muslitos de pollo. Ya están listos. Y ahí está, seguidores del humo. Cómo quedaron nuestros muslos de pollo empanizados con chicharrón molido. Ahumados en cerezo. Lo acompañamos con unas papas y unas zanahorias. Una salsa barbecue que pueden escoger. Lo sazonamos también con nuestro sazonador fronterizo. Que es muy recomendado para carnes blancas. En este caso es pollo. Entonces, pues mira nada más. Así es como queda. Lo vamos a acompañar un poquito. Se lo pueden comer así o le pueden poner barbecue. Y ya estoy a esa opción de ustedes. Queda un poquito crunchy. La verdad, Raza, muy bueno. Síganos en nuestras páginas de Facebook y YouTube como Laredo Grill. Ahorita porque es horario laboral. No puedo acompañar mi corte con nuestra cerveza Laredo Grill. Que próximamente les tendremos esa sorpresa. Para que la puedan degustar. Y acompañar todos sus platillos con nuestra cerveza Laredo Grill. Que va a estar muy buena. Entonces, pues bueno. Practíquenlo en casa, Raza. Y recuerden. ¡Sigan el humo!